El lema de este año es vivas, libres y desendeudadas nos queremos. La crisis la provocan desde arriba y nosotras somos las primeras que pagamos. La producción de crisis propone un escenario de disciplinamiento social, igual que el machismo. Pergamino no es la excepción, Pergamino tuvo sus ni una menos. Tuvo sus muertas a manos del machismo y el patriarcado. Ellas son... Marcela Silva, presente. María del Rosario Díaz, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. El silencio respecto a la violencia específica sobre las mujeres en la última dictadura se relaciona con su tratamiento que pone en discusión el orden sociocultural actual. La impunidad con la que se ejecutó la violencia sexual durante el terrorismo de Estado pone de manifiesto todos los prejuicios sexistas que subyacen aún hoy en la valoración de los delitos hacia la mujer. Este 3 de junio exigimos la aplicación efectiva del protocolo de intervención en casos de violencia de género. Reclamamos asistencia integral en situaciones de violencia de género. Asesoramiento jurídico, psicológico gratuito y especializado. A su vez, la inversión económica necesaria del Estado municipal para garantizar la incorporación de todos los y las profesionales que sean necesarias y su continua capacitación. Reivindicamos el importante papel que debe cumplir un área de género garantizando que todas aquellas personas gestantes que soliciten una interrupción de su embarazo y que se encuentren dentro de las causales estipuladas por la ley actualmente vigente puedan llevarse a cabo sin ningún tipo de impedimento y volvemos a gritar aborto legal, seguro y gratuito.